Ya se murió Candelaria, ahora quien bailará Ya se murió Candelaria, ahora quien bailará Los gaiteros están muy tristes y todos van a rezar Los gaiteros están muy tristes y todos van a rezar ¿Quién bailará en la cumbiamba si se murió Candelaria? ¿Quién bailará en la cumbiamba si se murió Candelaria? ¿Quién la bailará? ¿Quién la bailará si se murió Candelaria? ¿Quién la bailará? ¿Quién la bailará si se murió Candelaria? Todo el pueblo está de luto, nadie quiere trabajar Todo el pueblo está de luto, nadie quiere trabajar Porque se van a enterrar a la reina de la cumbiamba Porque se van a enterrar a la reina de la cumbiamba ¿Quién bailará en la cumbiamba si se murió Candelaria? ¿Quién bailará en la cumbiamba si se murió Candelaria? ¿Quién la bailará? ¿Quién la bailará si se murió Candelaria? ¿Quién la bailará? ¿Quién la bailará si se murió Candelaria? ¿Quién la bailará? 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 ¿Quién la bailará?